Ni una sonrisa más, ni una mirada Temblando de coraje me quedé después de amarla El día que nos dejamos de adorar, casi lloraba La deuda que nos deja el amor, hay que cobrarla Ni una sonrisa más, y es de mi parte Absurdo el que vuelva a lo mismo, sería un cobarde Los golpes de la vida me enseñaron No regresarme Y a veces por jugar con el amor, se hace tarde Maldita sea, la hora y fecha cuando la adoraba tanto Estaba loco, y al acordarme me espanto Aunque ella es linda, no ha nacido para mí Ni remedio hay, de mi derrota Yo solito me conformo Favor que me hizo, al haberse ido con otro Si fuera mía, tal vez no sería feliz Maldita sea, la hora y fecha cuando la adoraba tanto Estaba loco, y al acordarme me espanto Aunque ella es linda, no ha nacido para mí Ni remedio hay, de mi derrota Maldita sea, la hora y fecha cuando la adoraba tanto Yo solito me conformo Favor que me hizo, al haberse ido con otro Si fuera mía, tal vez no sería feliz Maldita sea, la hora y fecha cuando la adoraba tanto Maldita sea, la hora y fecha cuando la adoraba tanto Que me hizo, al haberse ido con otro